Se llama Etapas de mi vida Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasados en el feliz niñez Quieres mirar y en juegos fiel Te aprendimos a él y aprendimos a él El mundo es un orillo amigo fiel Cuántas flores aves voy a cantar tu estar Cuántas flores de cerres de abrir Y hay rosas lindas por un pie Que mi tumba adornará Todo lo suele que divirió Con una flor de pausa del sol Pero solo la flor No me voy por miedo Adiós guata, risa por aquí La hoja negra en la fría Por ti he aprendido y en el mar El mundo es un orillo Y hoy es tarde para mí Adiós papá, no voy a morir Y cuando las aves Cuántas vamos a estar Cuando florecen desde abril Ya vengo sin cintas por un pie Y aquí no va a lograr Todo lo fue diversión Al correr cuando el sol Pero todo acabó, yo me voy porque hago Todo fue diversión, acordé con el sol Pero todo acabó, yo me voy porque hago Adiós María, si te pusieron Cuando te hice amanecer por mí Te subí tu perdón Y sabré que acabó aquí, no me guardas mal rincón Adiós María, si te pusieron Cuántas aves se cuentan a tu estar Cuántas flores salgas de abril Y las rosas con un pie, y su hermoso y el guano Todo fue diversión, acordé con el bajo de los sol Pero todo acabó Yo me voy porque hago Todo fue diversión, acordé con el bajo de los sol Pero todo acabó, yo me voy porque hago Todo fue diversión, acordé con el bajo de los sol Pero todo acabó, yo me voy porque hago Yo me voy porque hago Yo me voy porque hago Yo me voy porque hago